Quiero que te vayas de la casa porque no dejas en paz a Maripilli, por eso se te está cayendo el pelo, te estás quedando calvo Lupillo Bueno, el día de ayer Clovis ha sido invitado a lo que es Pica y se extiende Bueno, y sigue la representación cómica del posicionamiento del día de ayer Bueno, en esta ocasión Clovis representó a Gladys Y menciona que Lupillo se está quedando calvo porque no deja lo que es a Maripilli en paz Bueno, posteriormente menciona lo que es Clovis en una forma cómica que él se merece una mujer como ella Y que, bueno, Belinda le ha dado unos tips en donde cada mañana quiere despertarse junto a Lupillo Y que Lupillo le cante la de zapito Posteriormente le dicen que ya se acabó el tiempo y que ahora sigue posicionarse con Cristina Y que, ¿qué le va a decir ahora a Cristina? Bueno, menciona lo que es este Clovis Que desde que se fue el señor Alfred Adame, ella se ha vuelto, sí, un mueble Y no solamente esto, que también quiere que ella se salga Ya que es una persona pues muy neurótica y que todo el tiempo está tomando café Y esto hace que sus nervios, sí, se descontrolen Y que es una persona muy conflictiva que debería tomarse un té para relajarse Bueno, realmente todo esto es algo, pues sí, cómico De una forma que trata, sí, de no insultar directamente a los famosos Pero sí hay algo de verdad en todo lo que ha dicho De hecho, algunas cosas sí se los dijo de frente en los posicionamientos Bueno, en el caso de Pablo le menciona que es un hombre muy muy guapo Pero que es muy aburrido como una nevera Y que realmente no ha hecho nada dentro de la casa Y le gustaría que también saliera de esa misma Porque solamente es un mueble Y que no ha hecho absolutamente nada dentro de la casa Bueno, como ven, todas las personas están muy interesadas en Clovis Como saben, cuando él salió recientemente de la casa Todos le mencionaban que debería de hacer algo con Gladys Porque era un personaje que mucho les gustaba Tanto les ha gustado que ahora lo han invitado Para que sea este personaje en televisión abierta directamente Como saben, realmente lo que es Clovis y Ariadna Han sido, sí, personajes muy muy famosos Que han salido de la casa ¿Por qué les digo que son muy muy famosos? Bueno, realmente hay muchos seguidores que los siguen Después de salir de la casa de los famosos Han ido a buscarlos, han tomado fotos con ellos Los han recibido, de hecho cuando llegaron a Los Ángeles Realmente sí, le ayudó mucho a Clovis Estar dentro de la casa para que más personas lo conocieran Y así creciera más su carrera en sí Con los famosos Realmente lo que es Clovis ha destacado más De todos los participantes que han entrado en la casa de los famosos En todas las temporadas Tanto que ahora sí Están tomando en cuenta lo que es Su personaje de Gladys Para representarlo en varios programas Ya veremos qué es lo que sucede más con Clovis Ya que yo me imagino que le estarán invitando a las galas Lo estarán invitando en algunos otros programas de Telemundo Ya que ahora es la sensación de todos En el caso de Clovis realmente sí Le está gustando mucho este personaje Y tal vez sea algo icónico para él Que sea algo representativo en su carrera profesional Bueno, no olviden suscribirse a su lado Y estaremos subiendo contenido a la casa de los famosos